La docencia de la electrónica industrial La docencia de la electrónica industrial Fuente de alimentación conmutada Bloque 5 Módulos conmutados y promediados En este quinto bloque intentaremos cumplir los siguientes objetivos Seguir ampliando los conocimientos sobre fuentes conmutadas Conocer las distintas formas de modelado Y familiarizarse con su uso Para ello, este bloque constará de los siguientes apartados Introducción y explicación a los dos grandes tipos de simulación Tanto computado como promediado Esto nos ayudará a situarnos en el campo de estudio Realizaremos un resumen de las cualidades Y una enumeración de los pasos a seguir a la hora de simular Hablaremos ahora sobre los distintos tipos de modelos de simulación Que se utilizan para predecir y comprobar la respuesta del circuito De manera teórica Con ayuda de programas como pueden ser Orca, PESPAI A la hora de simular en PESPAI Nuestro convertidor continuo-continuo Deberíamos de definir qué modelo de circuito utilizaremos Puesto que el programa tiene limitaciones debido a que los componentes no son reales Aunque podamos asemejarlo bastante Existen dos grandes tipos de modelado El conmutado Centrándose de ciclo a ciclo Y el promediado Que hace Un valor medio Dependiendo de dichos componentes y su comportamiento Cuanto más se acerquen a lo ideal Mejores serán los resultados de la simulación Por ejemplo Utilizando como elemento de control Un interruptor controlado por tensión Sin embargo Si el circuito incluye valores parásitos Y componentes no ideales La simulación nos otorgará la divergencia Entre la simulación y su comportamiento real Pudiendo definir las pérdidas Y distinguir los aspectos a mejorar Empezaremos por el modelo conmutado Este modelo Nos ofrece una simulación lenta Pero muy precisa Tanto a pequeña señal Como a gran señal Tiene un pobre sentido físico Y un difícil diseño del regulador Normalmente A la hora de sustituir el transistor Que funciona como un interruptor conmutado Se utiliza un interruptor controlado por tensión Si utilizamos componentes ideales Los resultados serán aproximaciones de primer orden En caso de incluir resistencias parásitas La simulación nos proporcionará La simulación nos proporcionará las distintas respuestas Entre el comportamiento real y el ideal Por otra parte La frecuencia de conmutación del elemento de control En la simulación ciclo a ciclo Puede diferir bastante para con la del programa de simulación Lo que alargaría considerablemente El tiempo de ejecución de la simulación Y la posterior obtención del resultado Por lo que resultará más fácil Trabajar con un modelo de circuito Que no incluya los detalles ciclo a ciclo Sino que se centre en el comportamiento medio Utilizando técnicas de promediado Los modelos conmutados Serían los que estudian el comportamiento del circuito ciclo a ciclo Y los promediados Los que lo hacen en general Para el estudio dinámico del circuito Con cambio en el voltaje de entrada O variaciones en la carga Una vez visto el proceso general Veremos la estructura del archivo para PESPAR En este caso El conmutado Supondremos para el elemento a controlar Que se trata de un interruptor controlado Por tensión casi ideal Así como el diodo Y los demás componentes A continuación Observamos los parámetros Del convertidor continuo-continuo Los valores de los componentes Y la situación de esto Aquí vemos El modelo del interruptor Controlado por tensión Cuyo ciclo de trabajo Es ciclo partido frecuente Simulamos Y obtenemos Los detalles ciclo a ciclo La línea verde Es la tensión de carga Y la roja La intensidad La intensidad es la bobina Modelo promediado Esta simulación Es más rápida Pero menos precisa Tiene un gran sentido físico Y el regulador resulta Fácil de diseñar La idea fundamental Es sacrificar información De lo que ocurre En cada ciclo de conmutación Consiguiendo Un tiempo de simulación menor Las variables que varían poco Se sustituyen por su valor medio Y las de los semiconductores Se promedian El primer ejemplo Es el modelo promediado De circuito En el que Se sustituyen sus elementos Por fuentes de tensión E intensidad Dependiendo del caso Por ejemplo Aquí El bloque de conmutación Formado por transistor Y diodo Se sustituye Por un transformador Ideal Con relación de vuelta 1D Donde D Es el ciclo de trabajo Este A su vez Se sustituye Por una fuente De intensidad De valor D Por IL En la parte De la tensión De entrada Y una fuente De tensión De valor D Por el voltaje De entrada En la parte Del filtro de salida Así Tendríamos Nuestro circuito Promediado Y listo Para pasar Al lenguaje De simulación También existe El modelo Del interruptor PWM Que fue desarrollado A mediados De los 80 Explica el comportamiento En pequeña señal Del convertidor En conducción Contiva Y descontiva Sustituyendo Los elementos No lineales Del convertidor Conmutado Los interruptores Por un circuito Equivalente Lineal De manera Que el resultante Es totalmente lineal Al fin y al cabo Observamos Que resultan El mismo modelo A la hora De pasar El circuito Al lenguaje De PESPAI Utilizaremos Para la fuente De tensión Y la de intensidad El modelo Que nos proporciona El hard Vemos A la derecha Los valores Del circuito Y abajo Los nudos En el modelo Promediado Del interruptor Vemos Como XSWITCH Tiene Como terminales El 1 positivo De la fuente De entrada El 0 Negativo De la fuente De entrada Y el 2 Que es El terminal Izquierdo De la bobina Y La unión Con el filtro De salida Simulamos Y obtenemos La respuesta Del circuito No existe El rizado Del modelo Conmutado Y los resultados Son muy parecidos Pero más rápido Ahí vemos La tensión De carga Sin los detalles Ciclo a ciclo Y La intensidad De la bobina Como resumen Aclaratorio Concluiremos Que el modelo Conmutado Ofrece una simulación Precisa y lenta Frente al promediado Que es aproximada Y rápida El promediado Tiene un gran sentido físico En cuanto a utilidad Sirviendo Desconmutado Tan solo En contada ocasión Por último El diseño Del regulador Va a ser Mucho más complejo En el primer caso Siendo fieles A la realidad Los pasos a seguir A la hora de modelar Un circuito Para su Ponect Los pasos a seguir A la hora de modelar Un circuito Para su Posterior simulación Serán los siguientes En primer lugar Hemos de plantearnos Que es lo que queremos saber Cuáles son nuestras limitaciones Y elegir así El tipo de modelado Siguiendo las especificaciones De las anteriores diapositivas Identificaremos La cantidad de subcircuitos Que se van a dar A lo largo del tiempo En los cuales Se diversifica Nuestro circuito original No dejando de lado Si estamos trabajando En corriente continuada O corriente discontinuada Este último Tendrá un subcircuito aparte Para cuando la intensidad En la bobina Se hace cero Traducir los subcircuitos Al lenguaje del programa En nuestro caso Orcas Pespai Ya sea Realizando el archivo .cir O componiendo el circuito Con la herramienta esquemática Una vez finalizado Procederemos a simular Y al posterior tratamiento De los resultados Aquí pueden ver Las referencias Así como las licencias De la imagen De la imagen Si no es Un saludo También es un saludo Y la imagen De la imagen Hasta la imagen De la imagen De la imagen De la imagen De la imagen ¡Gracias!